Y esto va para ti, Vitacio León, de allá de Raya Caracol, de Cenapa, Pérez Cruz Ejepa Chiri Y sus teclados Cuando quieras sentir pasión, cuando quieras sentir calor Vas a acordar de mí Cuando quieras tener mis besos, cuando quieras sentir mis manos Vas a sentir que llora por mí Porque el cariño que te prometo, ha sido bonito y traicionero Y tú me has pagado a mí Porque el cariño que tú me has dado, ha sido su suyo y al mustero Yo no te quiero mala mujer Ay, corazón Fuiste el paso conmigo Y apagará Este daño que has hecho Y también para que la baile lo goce A la gente de allá desde Zolapa, Veracruz Y Cotzolapa, Oaxaca Echale el ritmo y sabor Cotzolapa, Oaxaca Ay, amor Y para que lo goce Que bello Allá en la bochota es la clave Qué rico Qué rico, qué rico Cumbia Ay, corazón Fuiste paso conmigo Te apagará Y apagará Te apagará Ese daño que has hecho Ay, corazón Ay, corazón Fuiste paso conmigo Y apagará Este daño que has hecho ¡Gózalo! ¡Gin, chin y sustentado!